El dominio de los mares Cuéntame algo que no sepa, que valga la pena Quiero que me apague, que es lo que te quema Tanto es lo que vale, tantos los que entran, ciertos los que salen Seremos impares, destinos y azares Tanto en lugares, el dominio de los mares Rebelde absoluta, calcinar de los altares Exhala tan fuerte para que la mente aclare Es dibujar un bosque para que en este habitare Es un río pequeño para que no te ahogares Esos hartos me parecen similares Conjugación, instintos más vulgares Los espectros no divulgares Tú a dónde estás y yo dónde estaré A dónde me voy yo no les mostraré Ya no sé ni lo que seré La chica desapareció, entregando a su dolor Y todo fue una ilusión la cual llamábamos amor Y ya no, esta llama se extinguió Y los míos, caso miso Historia está fuescita por mí mismo Sol sube toda la acción, el prefijo Lo más fijo Anónimo sin declarar el somijo Antónimo a lo suave mi niño Enemigo de traidores ficticios Siempre lo he dicho Y lo que no me mata me hace más fuerte With different species, las llamadas papeletas El swing y un tanque aleta, brillo son siete cincuenta Elффете al mundo contento es de la risa al llanto Pasar de texto al canto Viviendo el mientras tanto No entiende cuánto le falta Todavía no sabe lo que es le merece Desde arriba la caída, la cega se césar más alta Con todo huevo que parece Desaparece tanto El de la risa al llanto Pasar de texto al canto Viviendo el mientras tanto No entiende cuánto le falta Todavía no sabe lo que es le merece Desde arriba la caída se césar más alta Con todo huevo que parece Hell yeah, esto no es un game por solo unos palos Te desaparecen, la vida o la plata Saber es entender, saber caminar para así poder crecer Hell yeah, esto no es un game por solo unos palos Te desaparecen, la vida o la plata Saber es entender, saber caminar para así poder crecer Ya que está el mundo tanto, y de la risa al llanto Pasarle texto al canto, y hoy en día mientras tanto No entiende cuánto le falta, todavía no sabe lo que se mete Desde arriba la caída se hace más alta, no todo es lo que parece If you wanna count, that's me, best believe in Hector Y lo que no me mata, me hace más fuerte We different species, las llamadas, papeletas El swing, un toque, aleta, brillo, soy 750 La montañera, Fernández, el swing, el swing, la luna, ¡no! Select un poquito Chau.